¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Un caso que desde el minuto uno marcó conmoción en la provincia y ahora, en medio de un profundo dolor y desconsuelo, arribaron esta mañana a Concepción los restos del policía Juan José Vides, quien murió luego de haber sido baleado durante un tiroteo con una banda de delincuentes. Por la tarde, familiares, amigos y colegas de la gente le brindaron su último adiós. La UTA, la Unión Trambiarios Automotor, convocó a un paro de colectivos por 24 horas que comenzará esta medianoche y afectará a todos los servicios urbanos e interurbanos. El titular del gremio denunció que los empresarios que se están abonando los salarios a los trabajadores de manera desdoblada y amenazó con realizar una medida de fuerza por 48 horas la otra semana. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias!